En el capitulo anterior No, ya me canse de perder hasta la chinga Ay, no No, 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 parce, no Ya no voy a jugar Free Fire por jugarlo Ya no voy a jugar Free Fire por hacer horas Ya las horas las voy a hacer con puro GTA, mano Ya, ya, decidió, mano Buenas tardes ¿Cómo están mis niños? ¿Qué es los favoritos de Free Fire? No, mano, por andar parando, huevón Siempre lo mismo, mano Tú tranquilo, tucancito Hoy de seguro si ganas una partida Puta madre, parce ¡Ay, no, man! Estoy cubierto, estoy cubierto en un árbol Se va a tirar en la ensadera Se tiró, mano, se tiró Cayó aquí, mano, cayó atrás suyo Me remató Dónde se coge las monedas y matar a ese Hacerlo regal, mano ¡Ay, te voy, San Pedro! ¡Puta! Te lo metieron Te lo metieron Bueno, la primera partida La primera partida Ahora listo a esa mierda ¡Ah, qué maricada, huevón! Una emotiza, una emotiza insana La falta de respeto abunda por aquí Uy, papi, me quiero hermano Una escuara bien buena Que no perdamos ninguna partida, mano Un segundo después Ok, yo a este Le voy a rushear ¡Desgraciado! ¡Puta! ¿Por qué me roban la kill, gonorrea? ¡No, parce! ¿Qué hijueputa más rata, mano? ¡Ratero! Vean, aquí están luchando este Hydro Vamos a llegarles Uy, creo que una escuara completa A mi hermano Piso, 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 mano Escuchale ¡Pokémon! ¡Pokémon! ¡Ay! Muchachos, nos reíben, porfa Que ruche con un poco, manco Gracias ¡Wow! Eso fue muy rápido, Scooby Necesitamos ir a zona, parce Necesitamos ir a zona Esa perra, hijo de puta Como no la mato ¡Puta! Estoy cuyo el pa' acá Venga, 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 venga ¡Puta madre, parce! ¡Puta madre! ¡Y esa! ¿Por qué no me infines a lanzadera, mano? ¡Jesús, la tienda, la tienda! Andate por la derecha Porque aunque te van a ver ¡No, atrás, atrás, atrás! ¡No, hace Jesús! ¡No, hace Jesús! ¡Ni un brillo, mano! ¡Vz, hazlo real, hermano! ¡No, mataste! ¡No, muy suave, hermano! Hace cuando uno va con una escuela muy suave, hermano Ni que hablan, weón ¿Qué usted con ese nombre de mierda? ¡Es que pollo! Pero si me dice ¿Cuál nombre de mierda? Pues si es el que lo acarre Debería respetar ¡Mía, por favor! ¡Date a respetar! ¿Usted le puso pollo? A mí me dicen pollo ¿Quién? No, bien Ya nosotros te conocemos como identidades ¿Cuál es la mierda de pollo? ¿Qué es eso? Es que, es que ¡Es que pollo! No, pollo Eso me suena a que es un bot, mano No, no me hagas lo de mí, ¿ok? Bueno, matamos a esta escuadra La la mato yo solo, muchachos No me preocupen No me encargo El macho Ya valió, madre, Chetona Con la rata Con la rata ¿Ahorita? Ahorita Piso uno, piso uno Ayuven, 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 ayuven pues no ustedes que hacen por allá ustedes mano no para una sola square y campeando mano no le van a rushear no le van a rushear man no ya polo ni un brillo ay vete coño ay yo acostado vete 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 pero que coño está haciendo ya me escriben weon ya también la mp40 no se que hubiera hecho con esa mp40 no hicieron ni un culo yo por lo menos subia uno weon no esa mierda de pollo mano muy suave mano por razón se llama pollo nada mas el cuñado ayúdame me tiré uno pero te tiré uno a otro cuñada no tengo vida uy de la espalda de la espalda de la espalda no puta madre la espalda mano ayude ayude eh cual elimina te esta ahi matalo ah que marica están gay spars es que elimina te parame pues ay mamá no siento las piernas ah 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 puta madre esa habilidad es una mierda estoy cubierto venga 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 ah mano esa habilidad estoy harto de esa mierda ah puta esa habilidad es de mierda ah mano que estrenso 5 minutos después no me tome me tome ándale wey le quiero la sony un cabron esta madre parce de donde saben estos bots mano de saben estos bots parce ah mano de donde saben estos putos bots parce yo estoy harto de este juego mano ah para siempre por la espalda mano siempre por la espalda parce miren al duende verde junior miren aquí polito mano y polio una mierda mano dedo es no mano ese polio es muy bots mira como se corre como un Bot miren mira como se maten mira como me defiendo buena buena no pero el que ayudan ahí fue el suscriptor la real es tu me recomienda TODO ay cuñado Dios m eff La несколько Ayudele Steven, porque la van a удар èces, sketch, stick Tengo un pirón encerrado acá pero es mi piel, me la van a robar De la espalda muchachos, de la espalda, de la espalda que no me rematen, parso Le di piso a la perra, le di piso a la perra allá al fondo, le di piso a una perra allá al fondo Vaya rushe, 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 ninja, rushe, ninja Te he tocado, te he tocado, te he tocado, te he tocado, puta madre Atrás, atrás, buenísima, parame manito, me para, me para, me para, me para No me la van a robar el mío, pollo hijo de puta No, ese pollo es pura robada mano Atrás